bienvenidos un día más a mi canal hoy estoy en un juego que me han invitado vamos a ver qué tal está se puede jugar con amigos de una a cuatro personas es un juego de terror cooperativo de unos niños que tienen que recuperar bueno unas respuestas de los exámenes y tienes que buscar diez hojas que no ha hecho eso cuando era niño no lo ha hecho quien no lo ha hecho en fin vamos a ver qué tal vale es verdad vamos desbloqueando personajes también por cierto nivel 99 que no es el profesor entonces tenemos a este tiene los hombros un poco raros no se están como echas para atrás no sé no para qué mapa jugamos nuevo mapa soy nuevo meterme ya directamente a este mapa es como no sé lo dejaré otro día ese mapa no vamos a jugar algo más normalito que yo creo que sí no el típico mapa que no se lo visto en el trailer así que vale tengo que evitar a la mujer bien se corre así vale perfecto voy a ir en silencio a que voy a abrir las puertas las puedo cerrar la linterna la puedo apagar sí vale son mis pasos loco se supone que bueno las hojas de los exámenes etcétera vale van cambiando es decir tú voy a jugar mil veces este mapa que mil veces van a cambiar los objetos de sitio entonces bueno me da rollo que la mujer me pille lo que pasa que aún no sé cómo va el rollo así que me da rollo no sé cómo va el rollo jeje para qué será eso para qué será eso vale tampoco me canso no subí corriendo perfecto lo que escucho cosas por ahí ya no sé si asustarme o no vale tengo una mi primera hoja jeje o está ahí el oscuridad me puede ver o no a ver me ha visto quiero que no no sí siento si no veis nada vale pero es que si no me va a pillar la mujer y solo faltaba que me pillase solo empezara a jugar vale está por allá no veo nada eh no veo un carajo madre mía a ver no es difícil al menos ahora según he leído en en steam de acuerdo se va haciendo más difícil según va avanzando la partida me parece obvio no claro es obvio que se ponga más difícil también me hace gracia porque pone de qué es capaz la IA y el desarrollador dice no tengo ni idea así que genial genial y él lo sabe tres bueno voy rezando ya no o qué sí yo creo que sí que es hora de ir rezando porque vamos yo espero pasármelo eh ojo no pierdo la fe voy a dejar las puertas abiertas al menos para saber dónde he estado si porque si no después voy a ir más perdido que hace una silla ahí tío no la he visto antes pero esa está de otra manera a saber si ella puede dar la vuelta y venir por otro lado o yo que sé es que no tengo ni idea otro botiquín uff mucho botiquín no? ehhh me veo las piernas la salida es a la derecha y por aquí a dónde vamos madre mía que de vueltas estoy dando niño que de vueltas estoy dando mucho botiquín estoy viendo mucho botiquín me quiero morir hostia y esto? no se puede hacer nada y si me quiero morir ya ah que puedo saltar ay yo lo botiquín en la mano que gracia que gracia me gusta vale a ver más hojas por favor tendré que correr más verdad a ver la dificultad es normal porque quería probar el juego entonces aquí no me dejo nada ¿no? no vale sigamos vale es que así la veo mejor por si acaso viene por si acaso viene a ver aquí nada no puedo saltar en serio joder si me subo aquí en la silla me subo aquí no tampoco que locura bien las 10 de la noche ehhh una llave vale tengo la A la B que será lo siguiente es que encima los pasos confunden eh un mogollón no se si soy yo es ella porque los pasos son los pesos iba a decir porque es que estaba pensando que los pasos son muy pesados entonces claro emmm bueno de momento no se le ve tío esto es un poco raro a lo mejor luego la veo y muero que? eso es que se ha enfadado que no hay salida aquí que se ha enfadado eh que creo que se ha enfadado que se ha enfadado que se ha enfadado que está ahí está enfadado no la veo no la veo estaba aquí eh ¿como ha desaparecido? ¿como es que ha desaparecido? ¿perdona? ehhh veremos veremos el otro botiquín vale tu 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 va a venir otra vez como antes o que? yo creo que a lo mejor es que corra eh porque es que si no estoy viendo mucho botiquín de verdad me asusta un poco eso eh tu 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 vale no la veo debería verla ¿verdad? osea debería estar conmigo buscándome a ver que por mi mejor ¿sabes? pero... aquí hay nada ¿no? doy por hecho que todos los libritos todas las respuestas son azules ¿no? doy por hecho vaya bien sigo sin verla como para no escucharla como para no escucharla ha abierto una puerta ¿puede ser? sí, mírala, mírala, mírala a oscuras no me ve eh perfecto osea que hay que ir apagando la luz no se meterá ¿no? no yo me agacho incluso eh por si acaso claro tío mírala, mírala, mírala ahí se va la mujer modonín ya no veo un carajo tiene que haber una puerta por aquí que no he abierto eh creo que es esta aquí de la derecha no, esto no es esta no es jeje me arriesgo eh para ver si está vale de todas formas desaparece la muy loca pero me hace gracia porque se le escucha de lejos eh entonces tenemos ahí la ventajilla de sabemos más o menos cuando viene pues si ha venido por aquí vamos a ir nosotros por aquí también ¿no? os imaginéis que yo estoy dejando las puertas abiertas y ella las está cerrando sería un puntazo eh ¡eh! que me lo dejaba se ha vuelto a enfadar se ha vuelto a enfadar ¿vendrá aquí corriendo o qué? no lo sé otra otra yo me escondo por aquí y que vuelta bastante ha dado ¿no? entonces la he escuchado puede ser sí, viene, 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 viene está ahí, está ahí eh ha entrado eh, ha entrado ha entrado ¿por qué ha entrado? ¿por qué ha entrado? hola a ver se vuelve más lista cada rato pero escúchame vale vale voy a ir a la izquierda ¡oh! he escuchado sus pasos eh también, sí a ver a ver me gustaría pasármelo la verdad solo me quedan dos hojas no sé, yo creo que me lo puedo pasar sí, yo creo que sí pues acaso viene eh está viniendo, está viniendo, está viniendo va justamente donde yo cogí la última hoja eh no, no me ha visto 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 de milagro milagro no me lo creo loco, no me lo creo y te vamos a ir para allá eh abre la puerta la cierra, no lo sé sí, se cierra me ha visto, me ha visto, no puede ser, no me lo creo no me lo creo simplemente ha sido un poquito de mala leche, ¿no? uff 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 ahora va a estar pesadísima eh vale, se irá a la izquierda creo, ¿no? sí corre, 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 corre a ver aquí me falta solo uno eh, solo me falta uno solo me falta uno eh ¿la escucháis? ¿la escucháis verdad? no sé dónde está, pero... está viniendo eh esos pasos son de ella eh, no los míos bueno bueno el que como entre me pilla lleno eh vale, ha pasado de largo eh, ha pasado de largo ahora está rondando más eh, más que antes ahí está uuuh, que cabreada tiene que estar eh tiene que estar súper cabreada eh bien, me falta un sitio por mirar eh ¿cómo? ah, que me falta la llave de la cafetería ¿cómo puede ser posible? que me falta esa llave uuuh, ¿y dónde estará? vale, aquí hemos estado un momento eh, sí ahora estoy como en un bucle, no puede ser eso tío tengo que irme de aquí a otra zona a lo mejor me he dejado estos baños por ejemplo ah, ¿y esto? ¿cómo? una sarten ahí pues para mí porque un sartenazo no le puedo meter, ¿no? a ver aquí, a ver aquí, a ver aquí esto no lo he mirado eh a lo mejor por aquí hay algo pero es que ¿dónde estará la última hoja? sólo me falta una hoja oh 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 oh, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí delante está ahí delante Me escondo aquí, ¿eh? Me escondo aquí, me escondo aquí No sé dónde está Creo que se ha metido ahí dentro ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, se había metido ahí dentro Mírala, mírala, mírala ¡Qué cabrona! Caja Me gustaría encontrar la última Llave, bueno, la llave esa que me falta O Una última hoja Pero algo me dice que la última hoja va a estar dentro De la cocina Creo que de la cocina, ¿no? ¿Qué? Viene, viene corriendo, ¿eh? Viene corriendo, viene corriendo, viene corriendo ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo sabía que yo estaba ahí? ¿Cómo lo sabía? Siento si no estáis viendo nada, ¿eh? Pero por mi seguridad Es mejor ir así Estás escuchando los pasos, ¿verdad? Ah Que tampoco puedo ir por aquí Porque necesito la llave de la cafetería Pues ya está, está claro que tiene que estar ahí Segurísimo Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Joder A saber dónde está La llave A saber dónde está la llave ¿Qué? Má billa, má billa, má billa, má billa, loco Má billa, má billa, má billa, má billa, má billa Que guay Que guay Ah, y se va Y ahora con el botiquín me puedo curar Que me ha dejado así, tirando el suelo, loco Hostia, y me puedo curar Oh, pues menos mal Pues menos mal Pues menos mal En fin, pues lo voy a dejar por aquí Yo creo, eh Me falta la llave, pero no la consigo Puedo hacer otro try, otro intento Pero es que Está muy loca esta mujer, eh Voy a ir así, dando una vuelta rápida Encuentro la llave que me falta De la cafetería Antes he dicho cocina, ¿verdad? Sí, seguramente A saber dónde está la guilletera llave que me falta, loco ¿He encontrado todo? Pero esa llave es como que la llave maldita, ¿no? Vaya sartenazo me ha metido en la cabeza, ¿no? Bueno, pues lo voy a dejar por aquí El próximo día Si os ha gustado podemos continuar Y hasta que no encuentre o me pase el mapa No se termina el gameplay Así que si os ha gustado Un like, compartir Que se agradece un mogollón Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Y a cuidarse Chau 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 Chau